¡Hola chicos! Mi nombre es Kathy y bienvenidos de nuevo a mi canal. Casi se acaba la temporada de vacaciones y hay que volver a trabajar. Pero que no cumpla el pánico. Yo sé que para algunas personas puede ser un poquito complicado volver a la rutina después de descanso, pero hoy os traigo algunos tips que os pueden ayudar que este proceso sea lo más fácil posible. Si todavía no habéis visto mis vlogs anteriores sobre mis vacaciones, os dejo los enlaces abajo donde ahí también todavía podéis aprovechar de los tips para vuestros viajes y para vuestras vacaciones si todavía no lo habéis tenido. Y si estáis listo, no voy a enrollarme mucho más y vamos a comenzar con el video. El primer tip que os doy es moverse y estar activos. Yo sé, yo sé que os suena de algo. Si habéis visto mi video anterior con los consejos para vacaciones, seguramente os recordaréis de este consejo que ahí os decía lo mismo. Porque sí, el movimiento es lo que nos da la energía. Y en este caso, cuando volvemos de vacaciones, el movimiento y las actividades físicas nos ayudan a quitar el estrés de volver a trabajar, a despejar un poco la mente, olvidar de algunos problemas, encontrar las soluciones. Porque es cierto que el movimiento es la mejor manera para deshacernos del estrés. Que seguramente que os ha pasado alguna vez que habéis tenido algún problema que os preocupabais mucho sobre ello y la cabeza estaba ocupada solamente con esto. Y cuando, por ejemplo, habéis salido a correr o hacer ejercicio de gimnasio. Así que esto ayuda a deshacernos de estos problemas. Y a menudo, la solución de estos problemas nos viene en este momento cuando dejamos de pensar en ello y en el momento de hacer la actividad física, pues decimos, ¡pum! Bueno, esto se puede solucionar de esta manera y ya está. Por ejemplo, a mí me ha pasado un montón de veces y por eso ya estoy utilizando el movimiento como una herramienta para encontrar soluciones. Y en los momentos cuando tengo alguna preocupación o algo así, prefiero a salir a dar una vuelta, simplemente a osear, a dar una caminata, incluso sin música, sin nada, simplemente no pensar nada, absolutamente, y así como un poco reflexionar, quizás, pensar en las soluciones. Y de esta manera, pues, es mi modo de meditar y encontrar la solución. Así que bueno, como os digo, moverse es una buena manera de quitar el estrés, especialmente el estrés de cuando volvemos de vacaciones y pues toca volver a la rutina. Pero, 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 recordaros sobre la moderación, que es siempre lo que os recuerdo, que la moderación es la clave y cuando os digo moverse y hacer ejercicios no me refiero a que el primer día después de volver de vacaciones tenéis que meteros dos, tres horas de entrenamiento a un pool y luego estar una semana con agujetas. No. De esa manera simplemente os vais a estresar aún más y realmente no os va a ir bien. Así que es mejor volver a la rutina de ejercicio, de actividad física poco a poco, por ejemplo, tomar una semana para ir pues aumentando un poco el nivel de ejercicios, de entrenamiento y así volver a otra condición física antes de vacaciones. El segundo tip que os doy es olvidaros sobre las dietas estrictas. Por favor, por favor, no hagáis las dietas estrictas nunca. Ya os digo que es un tip que sirve no solamente después de vacaciones sino que en toda vuestra vida porque todos sabemos que las dietas tipo comer todo el día arroz, comer puras manzanas o consumir mil caudillas al día que son muy, muy malas para nuestro cuerpo y además que no, no funcionan. Esto lo sabemos todo pero muchas personas todavía creen en su poder mágico de pues perder 5, 10 kilos en una semana pero es imposible y además nuestro cuerpo va a sufrir. Yo os aseguro que es muchísimo estrés para nuestro organismo y después de que volvemos a descansar no es lo que queremos. Y aún si sabéis que después de vuestro viaje, de esas vacaciones habéis cogido un par, algunos granitos ahí por demás, aunque, aunque creo que el otro consejo que debería incluir a ti es no pesaros, olvidaros de las pesas porque es cierto que cuando nos pesamos y algunos días vemos pues no sé, 300 gramos más, esto puede cambiar nuestro humor pues totalmente, algo negativo y sabemos que realmente el peso no es un número muy importante, que hay muchos más otros obstáculos que tenemos que tener en cuenta como el porcentaje de agua, de músculo, de gas, etc, 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 pero como en este caso os digo que no os deseéis después de las vacaciones para pues no deprimiros y que no pasa nada. Siempre es mucho fijaros en vuestra ropa y como os veis en el espejo y en el caso pues que si veis que quizás no estáis cómodos y que sí que habéis cogido un poquito de peso durante las vacaciones que no pasa nada, no es la razón de utilizar estas talletas super locas porque en realidad nuestro cuerpo es muy, 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 muy sabio y si simplemente volvemos a nuestra alimentación sana, saludable, deciente y a la vez seguimos el primer consejo de estar activos, nuestro cuerpo por sí solo durante una o dos semanas va a liberarse de este peso externo y no va a pasar nada, nadie va a sufrir, nuestro cuerpo y nuestra mente, lo que es más importante, van a estar contentos y todos en modo Zen sin ningún estrés. Así que, olvidados de las talletas en este caso. Y bueno, así un poquito vamos a pasar al tip número 3. Aquí tengo mis notas que voy usando y es un consejo un poco más de planificación, de cómo organizar nuestro día a día y es planificar las tareas con la ventilación. Sí, es como un consejo súper general, pero es algo que he cogido de mi propia experiencia de esta vez, de estas vacaciones. Porque a menudo pasa que al volver a las vacaciones nos cuesta integrarlos a la rutina diaria de trabajo, no tanto porque como que nos da pereza o algo. Así que en este caso os aconsejo que antes de que os vayáis de vacaciones, por ejemplo el mismo día de que hacéis la maleta, haced una mini lista de cosas, de tareas que os faltará hacer a la vuelta y así os felicitáis muchísimo la vida. Porque ya sabéis exactamente qué hay que hacer, también de esta manera os vais a ocupar el día y ya no os va a quedar el tiempo para nostalgia, para volver a pensar sobre la playa, sobre el mar y todo esto. Y simplemente volveréis a la rutina mucho más tarde. Y pasando al tip número 4, os quiero decir que sí, este video es sobre cómo volver a la rutina, cómo volver al trabajo, pero no todo es trabajo y si se acabaron los vacaciones no significa que se acabó el descanso. Que todavía tenéis el fin de semana que podéis aprovechar para hacer baños de escapadas, excursiones, salidas, bueno, algo básico salir al cine, salir a pasear por la ciudad, o ir a alguna playa cercana, o si no tenéis playa pues algún lugar muy chulo, muy bonito, en el coche, en el tren. Además esto os va a ayudar como salir de vacaciones poquito, poco y tampoco sin tanto estrés. Y como os digo, que estos tips que os doy funcionan no solamente para este periodo post-vacacional, sino para todo el año, cada día, cada ciudad, cada mes. Así que os animo a que modifiquéis algunas actividades fuera de la rutina, de descanso, fuera de casa, también que sean bastante interactivas, activas para no aburriros y pues para aprovechar todo el tiempo libre que tengáis para conocer cosas nuevas, probar comidas nuevas, visitar lugares nuevos y pasarlo bien. Y el tip 5, el último consejo que os doy, es motivaros y siempre estar positivos. Que sí, a mí me gusta siempre acabar con algún consejo así de modo súper positivo, porque es la verdad, porque cualquier cosa, cualquier pensamiento que tengamos, lo podemos convertir en algo positivo. Cuando volvemos de las canciones, muchos pensamos de que, oh dios, de nuevo hay que trabajar, que pereza madre mía. Sí, yo también lo he pensado de vez en cuando, pero... Solo se trata de cambiar el tip. En vez de esto, podemos pensar de otra manera, que ya estamos cargados de vidas. Con toda esa energía podemos hacer todas las cosas que antes nos daban pereza para hacer, o cumplir todos los objetivos. Porque sí, porque hay que aprovechar que volvemos de las vacaciones o prescritos y podemos hacer todas las cosas que antes posponíamos. Por ejemplo, a mí me pasó de esa manera, que al gobierno de las canciones, durante una sola semana he hecho todas las cosas que os iba posponiendo, posponiendo y posponiendo durante mucho tiempo. Así que hay que aprovechar de esas fuerzas para dirigirlos a una dirección. Y como os digo, que todo depende de nuestro modo de pensar. Así que pensar que no se acabaron las vacaciones, sino que empieza una etapa nueva, una etapa muy 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 buena, llena de logros, llena de nuevas experiencias. Y por favor, guardad este modo positivo de pensar durante cada día, durante toda la vida, porque os aseguro que os va a ayudar muchísimo. Bueno, es todo. Ha sido un video así súper súper breve. Me gustaría que dejarais en los comentarios vuestras opiniones, también cómo os va la vuelta a la rutina, a la vuelta al cole después de vacaciones, al trabajo. Recordad que también me tenéis en las redes sociales. Os dejo los links en mi página en Instagram y Facebook abajo. Espero vuestros comentarios. Os deseo una buena semana. Y nos vemos el próximo sábado. ¡Chao! Madre mía, qué calor. Es que estoy grabando con todas las ventanas cerradas, con el ventilador apagado para que no haga ruido. Y madre mía, estoy muriendo. ¡Chao! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!